Hay que ser listos de mujeres, a todos, muy contenta de visitar a la ciudad, a la ciudad, a la ciudad y a la ciudad. A las chicas que viviste en el mundo, como la viviste en este año, me saqué la botella y no sé la fecha. Muy agradecida. Voy a pasar la patata a tomar la cilera, a la venta que voy a ir a la cilera. Voy a pasar la cilera. Voy a pasar la cilera.